El canciller ruso, Sergei Lavrov, indicó asimismo que Rusia no está implicada en los acontecimientos del sureste de Ucrania. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que Rusia no planea en ningún caso anexionarse las regiones del sureste de Ucrania. No podemos tener unos planes así, porque ello contraviene los intereses de la Federación Rusa, indicó. Al mismo tiempo, el canciller salió al paso de los rumores sobre la presencia de tropas rusas en estas regiones, posibilidad que negó categóricamente. Se nos acusa de que ahí hay algunos agentes de los servicios secretos. Nuestras tropas no pueden estar ahí por definición. En Ucrania, no hay soldados ni agentes nuestros, recalcó Lavrov. Moscú tampoco ve la necesidad de enviar fuerzas de paz a Ucrania o de aprobar una resolución del Consejo de Seguridad a este respecto. No creo que debamos en este caso hablar de fuerzas de paz o sobre alguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el canciller, agregando que para las autoridades ucranianas lo más prioritario ahora es establecer un diálogo con su pueblo.